Uy, yogurcito, me encanta el yogurcito, pero sacale la cuchara, pero sacale la cuchara, te dije Karen la cuchara Michi, tengo algo para vos, vení A ver, a ver, ah, pero vos sos un hijo de mil Ay, ¿por qué me dieron gana de ir a las piedritas a las 3 de la mañana? No quiero yogur, Karen, soy alérgico a la lactosa Mirá Rubén, soy el Spider Michi, Spider Michi, Spider Michi, Spider Michi No necesito la ayuda de Karen para tomar un poquito de agua Ay, qué difícil, ay, estúpida Karen Ay, Karen, ayúdame, me pasó de nuevo, Karen Ay, ¿por qué no contrataste un payaso, Karen? La concha, feliz cumpleaños, Valentina, te voy a regalar una cagada de almohada Cuidado, Karen, eh, que yo te conozco, no me vayas a tocar el potito No me vayas a tocar el potito, te estoy viendo, Karen, que no me toques el potito Ay, dejá de romper los huevos con los filtros, Karen, no hace falta ningún filtro para que veas lo enojado que estoy Te voy a cagar la almohada y el celular Miren, soy el Michi del futuro, el Michitron 3000 Tengo luces en las patitas Ay, si no salgo con esto, lo bruchimichi, me muero, eh, me muero Ay, si no salgo con esto, lo bruchimichi, me muero, eh, me muero